Monitoreo y vigilancia permanente al programa de alimentación escolar PAE es el propósito del proyecto que pretende ponerle fin a los malos manejos de los recursos destinados para ayudas alimenticias de los estudiantes de establecimientos públicos. Durante los últimos años es rutinario escuchar la detención de contratistas que supuestamente se roban los dineros para la administración del programa de alimentación escolar PAE. También son frecuentes las denuncias de padres de familia quejándose de la alimentación deficiente para sus hijos. Por eso una iniciativa del Partido Centro Democrático busca que este programa por ley tenga vigilancia comunitaria preferiblemente de las asociaciones de padres de familia. Es inaudito, es una canallada que se estén robando los dineros para la alimentación escolar de los niños. Por eso nosotros consideramos que los padres que les duele de verdad y de corazón la alimentación de sus hijos puedan formar parte de las vedurías para hacer un control efectivo y real para que no se roben más los dineros de los niños. Los informes de estas asociaciones y sus conceptos tendrían que ser escuchados por la entidad contratante, bien sea un municipio, el bienestar familiar o una gobernación. Qué maravilloso que sean los padres de familia quienes puedan estar ahí siendo vedores, observadores, cuidadores de los recursos que la nación tiene para nuestros niños y jóvenes y en todo el sistema educativo, completamente de acuerdo. Una cosa es que la misma veduría la hagan los mismos organismos del Estado, políticos y todo eso, donde hemos visto que ha sido un fracaso. Y otra cosa, las asociaciones de padres de familia que obviamente les va a doler y va a tener toda una atención por el tema de sus hijos. El proyecto, que ya se tramita en la Comisión Séptima del Senado, cuenta con el aval de casi todos los partidos.